Un tornado se registró sobre el barrio San Antonio del pueblo de Quebradillas, ubicado al noroeste de Puerto Rico, esto como resultado de una fuerte tronada que afectó a la mencionada zona. El Servicio Nacional de Metrología emitió un comunicado especial durante la tarde de hoy 31 de octubre de 2022 de las condiciones del tiempo para los municipios del noroeste de la isla, indicando que vientos de hasta 40 millas por hora, actividad intensa de rayos y lluvia torrencial, eran posibles sobre el barrio bajo viso tras el paso de la tronada. Con el paso de este tornado ha dejado una estera de daños libres sobre zonas adyacentes hasta el momento, nos han reportado heridos. Un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular cuyo extremo está tocando la tierra, y el superior con una nube como un imbus. Su categoría es basada en la escala Fujita que va desde F0 hasta F5, con vientos sostenidos desde 65 millas que es la escala más leve hasta la más catastrófica superando vientos de más de 200 millas por hora. En este caso pudiera ser catalogado como un F0 con vientos de 65 hasta 85 millas por hora. Les habló Víctor Jiménez Acevedo, administrador de la página Centro Meteorológico de Puerto Rico. Ahora los dejo con más sobre los videos del tornado todo ocurrido esta tarde en Quebradillas. Gracias. 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 Gracias por su sintonía. Gracias. Gracias por ver el video.